Hola mi gente, muy buenos días, feliz sábado a todos, hola, hola, espero que estén muy bien, nosotros ya viajando, sí, porque, feliz Saturday, porque vamos para, ¿verdad mi gente, miren nada más, me arreglé, dice que people are nice, este, vamos a ir a cantar en un, en una fiesta, entonces, ya todo montado en el bus, este, se los muestro o no, a ver, allá está ya el equipo de sonido, ya listísimo, allá van aquellos, miren nada más, ahí están, ahí van aquellos, allá listos, ya, buenos días, Sandra López, good morning, mi amita, ¿cómo amanecieron hoy? Yo amanecí muy bien, tempranito, ¿qué horas me desperté a las seis y media de la mañana? Sí, mi gente, acá en Atlanta son, ¿qué hora es ahorita? Ahorita acá en Atlanta son a las, son a las ocho trece de la mañana, o sea, todavía es temprano, pues, todavía es temprano, hola, buenos días, buenos días, Gloria Méndez, saluditos mamita, pues yo hoy me quise arreglar mi pelo, pero dije mucho maltrato, no me lo arreglo, yo así me voy, yo nomás me voy a hacer una trenza al rato, a la hora de cantar yo solo una trencita me voy a hacer, y vámosle, me dije, vámosle, así nada más, ven a Maryland dice Rafael, algún día iremos cuando nos inviten, buenos días de Israel, saluditos, aquellos van a pasar por desayuno, y ahí no hay ensalada mi gente, yo voy a pedir un cafecito nada más, la verdad, todo ahí, no hay nada saludable, en ese restaurante, Pascual, Lucas, buenos días, mi gente bonita, preciosa, levántense, ya cantó el gallo, ya, si quieren, si quieren, yo también les canto, yo también les canto si quieren, qué más, qué más, vengo bien abrigada con doble chamarra ustedes, como pueden ver, bueno, no pueden ver el frío, ya les iba a decir cómo pueden ver el frío, no se ve el frío, pero está frío, está muy frío, así que miren la chiqui winky viene dormida, duérmete mi amor, sigue durmiendo, y tú, sigue durmiendo, acuéstate, ahí está la otra también dormidita, se dan el lujo, aquí ustedes vienen dormidas, está bien, está bien, porque las desperté temprano, yo ya invito a usted, que me invita a mí, te mando saludos a todos, Rivera, saluditos, repórtense desde dónde me está mirando su hermoso ojo, de dónde sus hermosos, bellos ojos me está mirando en esta mañana, yo les saludo desde Atlanta, Georgia, mi gente, estamos en Atlanta, Georgia, con una temperatura fría, bastante fría, bien frío, mi gente, mándale felicitaciones a mi hermana Andy, dice que Andy el 30 cumple añitos, amigos, anoche nos fuimos de noche, chicas, ah, Jackie González, saluditos a su hermana, ay Dios mío, iré yo con aquellos, voy con ustedes o ustedes van, nomás agarran, si van ustedes, va, va, a mí me traes un cafecito, de comer, ay Dios mío, ¿hay pollo aquí? ¿alguien va a comer la mitad de eso conmigo? comemos la mitad, Raquel, Michi, Michi, tú, Michi y yo, ok, entonces traes uno y Michi, Michi, es que no hay nada saludos, bueno, está bien, está bien, dale, ¿ustedes qué van a querer? yo quiero un egg, no, sí, es el egg McMuffin, sí, no, yo quiero, dos egg McMuffin, pues, no, yo no quería eso, ah, perdón, perdón, Esther, ¿qué quieres? la cosita que tú vas a comer, dice que ella quiere un chicken biscuit también, ¿quién? Esther, mami, ¿no quieres el McMuffin? yo voy a querer un chicken biscuit, ¿qué es eso otra vez? ¿qué es eso otra vez? egg McMuffin, el huevito sí, ese está rico, hija ajá, ese está bueno te veo desde Norte, Carolina, Ana hola, Ana sí, sí, lo quiero dice, me ve desde Mona, Virginia, María Martínez, saluditos, mamita desde México, Guatemala, Irma desde Anápolis, MD, Esmerida Jacqueline Cuellar saluditos, mamita, me lo voy a mostrar donde aquellos fueron a traer comida, mira allá, allá se fueron a agarrar comida, mira vamos a hacerle promoción al Dunkin Donuts aquí ahí, ahí a mi esposo con el chisa, que ellos son amigos, siempre andan abrazando bueno, yo creo que no se puede ver mucho por ahí, si estamos, no se puede ver mucho, pero, pero así se ve acá se siente en Atlanta, buenos días, bendiciones, yo la miro de Tamaulipas, Kuki, Beto, saluditos desde Honduras, me mira Ventura, Jolie Sánchez, te veo desde Boston, Eufenia, ahora sí voy a aprovechar a saludarlos, ya que no estoy cocinando sí pueden quitar sus zapatos, quitan sus zapatos y duerman bien yo las despierto al rato, bueno, ahorita van a comer y luego se duermen otra vez bendiciones, Vero y toda tu familia de Los Ángeles, Marlene, Mérida saluditos, ¿dónde andas, Vero? oh, gracias por preguntar, nosotros vamos a ir ahorita en este momento para Rome, Georgia vamos a ir a cantar en un cumpleaños, a una fiesta entonces ya llevamos el equipo aquí, ya se los mostré, ¿verdad? para los que están entrando ahí tenemos el equipo de sonido, listísimo mi gente, listisísimo para ir a cantar con mi ronco pecho vamos a cantar las mañanitas qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día que tú naciste nacieron todas las flores hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levantate de mañana mira que ya amaneció muy bien un aplauso, mándale un saludo a todos los cumpleaños de hoy, Rebequita hola a todos los cumpleaños feliz cumpleaños y que Dios les bendiga ya ven, ya les cantó Rebequita para su cumpleaños te veo desde Colombia, Cucuta, Blanca, Villa, Mizar, saluditos saludos veros, Dios te bendiga y tú Esther, diles algo a los cumpleaños nada, dile feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños tú quieres decir algo feliz cumpleaños que Dios les dé muchos más años amén, amén, así muchos años, mucho salud mi gente mucho salud para todos lindo canta tu nena a ver, dice que cantas lindo Rebequita dice que cantas lindo gracias buen día a ustedes mi madrugan qué bonito todos juntos anoche miren mis chiquitas estaban despiertas todas las 2 de la mañana les dije ustedes tienen que dormir porque nos vamos a ir temprano mañana y ya esta mañana a las 6 y media andaba y levántense vámonos y nos venimos mi gente siempre así andamos en familia en en con toda la Mara con toda mi tribu mi gente qué alegres saludos a ti y a tu familia dice sí mi gente en lo que esperamos que llegue el cafecito ahorita va a venir mi esposo con el cafecito qué bello canta Rebequita dice Angélica gracias ya se me desgreñaron las peiné tempranito les echaba se levantó un poco tu pelo ya te pusiste tu cobija sobre ti verdad se te levanta el pelo a Esther es la que más o menos tiene todavía su peinado ahí más o menos ahí más bueno se ve a ver está tu peinado sí ahí está todavía te ves peinada todavía te ves peinada gracias nena qué hermosa voz dice Jackie González dice que gracias de nada ay 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 igual a la a la madre canta de aventura yo entonces vamos a ir a cantar unos mariachis hoy ahí para la fiesta ustedes vamos aquí bien amarrado Isabel saludos desde Guanajuato buenos días aquí viendo desde Memphis Tennessee saluditos candy bueno mi gente hoy traigo dos mudadas no sé ni cuál me voy a poner para la fiesta traigo una versión a la rodilla y una versión larga todo depende de cómo va a estar el frío allá si va a estar muy frío me pongo el largo si no me pongo el donde va a busque busque vestido me iba a poner un vestido me iba a traer un vestido yo me compré un vestido mejor dicho para ponérmelo me lo puse anoche le digo a mi esposo cómo me veo me dice no mucho me gusta cómo se te ve ese vestido yo dije ok bueno pues no me lo puse no me lo voy a poner lo voy a ir a regresar lo bueno que no le he quitado el precio este me dice no 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 te favorece va pues va pues lo vamos a ir a cambiar qué linda la nena Rebeca dice Fausto Cortés y este me diría sí muy lindo que desde chiquitas aprendan cosas buenas Rebeca canta y Raquel también canta canta un pedacito mi amor sí espérame deja te pongo la cámara vas a cantar la de la de cuál sí te sabes la de las 100 ovejas una partecita a ver vamos a ver que la luz aquí te ahí está más fuerte dejó en el aprisco la de las 100 ovejas la de las 100 ovejas pero cántalo fuerte yo quiero oír así a ver más fuerte la de las 100 ovejas la de las 100 ovejas tienes sueño ¿verdad Raquel? porque así no se vale así no se vale no se oye dice ves no escucharon mucho tienes que cantar fuerte ya viene con la comida y mis saludos hola Mateo Mateo Gómez saludos ¿cómo estás? te mandamos un saludo desde Atlanta, Georgia ya sabes dónde vivimos ¿te acuerdas? ¿tú conociste nuestra casa Mateo? sí, cómo no sí, te acuerdas seguimos ahí Mateo seguimos ahí ¿cómo estás? ¿cómo va la pizzería Ronzón? ¿cómo va la pizzería? espero muy bien gracias mi cafecito la cosa es que yo no veo aquí nada yo no veo nada como viene así no sé cómo hay que abrirlo para ver cuál es el huevito este es de huevo ¿ya le hueliste a huevo? sí este es este es de huevo sí, este tiene huevito ¿de quién es este? este es tuyo vamos a ver este es el yo soy la que lo voy a oler este es un no, este trae un sausage ¿es un bisque? entonces es este entonces este este es sausage agárralo bien agárralo bien este es un sausage llegue en cheese también ¿ah, tú es el mío, no? es sausage este sausage llegue en cheese ya oraste vamos a orar juntos esta es la mía el sausage llegue está yo pedí a mí ¿y ahora? ¿y ahora? ¿ya oraste? no, aquí ya tiene hambre oramos oramos dirige dirige gracias por nuestra comida señor santificado sea padre amado gracias señor porque tú eres madre señor alimento todos los días en el nombre de tu tiempo como eso gracias padre amén amén ok a comer a comer a comer gracias señor y gracias a papi es cierto gracias a Dios y gracias a papi y gracias a papi sí pues siempre hay que reconocer que Dios viene a la comida y a la yo también dice que gracias a papi y a la yo también dice pero también siempre tenemos tenemos que dar gracias a Dios primero siempre ¿por qué debemos dar gracias a Dios Rebeca? a ver dinos porque él nos dio porque él nos regaló el privilegio de poder comer ¿oh sí? perfecto muy bien me encanta me encanta les faltó el pan bueno mi gente bonita me despido porque ya voy a comer un poquito si no me voy a caer allá a ustedes y necesito cantar bien así bien chido como dice el chis necesito cantar bien chido entonces si no como capaz que me que me caiga ustedes del hambre el lunes seguimos con nuestro jugo verde hoy hubiera querido algo más saludable pero no hay ustedes ya saben cuando uno sale de viaje es difícil encontrar algo saludable pero me voy gracias cuídense nos vemos hasta la próxima transmisión digan bye mis amores bye y feliz compañero a los que cumplen muy bien digan bye ustedes dos allá de ya están comiendo nos vemos hasta la próxima que Dios les bendiga así es amén 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 les voy a mostrar un poquito acabo de entrar la 80 vamos a entrar la 85 o no todavía no saben a dónde nos va a llevar esto para mostrarle a mi gente que nos mira allá de otro país la 36 y luego 85 oh ya ya ahorita les voy a mostrar pues ahorita les voy a mostrar mi gente a los que nos miran muy lejos verdad para que más o menos les puedan echar un vistazo acá como se ve hay cosas bonitas de cada país ay Dios mío esto es mucha comida para mí ahorita les muestro ahorita volteo la cámara para que ustedes puedan ver como si usted va conmigo aquí en el bus va agárrense no se me vayan a caer no se me vayan a marear mi gente como si vienen en el bus conmigo ok vamos a suponer que usted viene acá agárrese por favor así es nuestro barrio mi gente nuestro barrio como dicen por ahí se ve lindo ahí miren ahí vamos a entrar en esta en esta curva peligrosa y no voy manejando pero espero que ya se dieron cuenta porque luego me regaño no andes grabando no yo, ahí mi esposo va manejando mire que hermoso se ve el sol el sol está saliendo y nosotros estamos también muy linda mi Vero Norma algo así entramos nosotros en la 316 haga de cuenta que les estoy haciendo un tour aquí cerca de la casa que bonito a ver si no encontramos tráfico espérenme ahorita voy a checar ahí espérenme que ya no se va a ver creo agárrese mi gente agárrese no se me vaya a caer nada que lindo miren los árboles que ya cambian de color en esta temporada algunos se ponen rojo otros amarillos pero todo cambia en la temporada de frío por ejemplo allá en el fondo ven esos que se ven rojos se ven rojos algunos se ven rojos pero bueno les voy a ir a ver donde les muestro entonces que bonito saludos a toda la familia rosa sales hola les muestro allá no les puedo mostrar allá no se ve mucho allá se ve muy muy blanco por el ahí hacia donde les voy a mostrar ahorita les voy a mostrar a ver agarra mi café mi amor por favor ahí venimos donde donde está Débora ay miren que ustedes vienen tienen bien contado mi familia donde está Débora vamos a grabar aquí ahí vienen aquellos atrás de nosotros como esta ventana está oscura no saben que yo los estoy grabando no saben que yo los estoy grabando Dios mío qué bonito se ve miren nada más Georgia se ve lindo la verdad me encanta Georgia no cambio Georgia por otro por otro estado muy bonito muy bonitito Rosy Susy saluditos mamitas me voy a sentar un ratito ahorita les ven atrás de mí hay algo ahí o no sé no no se ve ahí está Diego Jiménez buenos días hola bendiciones gracias hola veros mis desde Japón mis saludos cuídense desde Japón es en serio nos están mirando de Japón o me está echando aquí puras pajas será miren cómo se ve se ve muy lindo no hay tráfico qué bueno no hay tráfico me encanta cuando no hay tráfico porque vamos rápido también te gusta cuando no hay tráfico podemos ir rápido podemos ir rápido Isabel Morales hola mamita bienvenida gracias por estar aquí qué linda yo no cambio a la mamadita ay 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 bueno cada quien se acomoda en donde Dios lo ha puesto eso es por seguro donde usted está si tiene trabajo si tiene su familia o sea si se siente cómoda feliz en ese lugar ni se mueva porque no va a ser de que usted se mueva y le va mal en otro lado pero si le está yendo mal donde está bueno se puede tomar otras decisiones también nosotros nos venimos para Atlanta porque queríamos estudiar muchos ya conocen nuestra historia verdad nos mudamos para acá y qué bueno que nos mudamos si no nos hubiéramos mudado no hubiéramos estudiado no hubiéramos emprendido no supiéramos lo que sabemos ahora hay muchas cosas que fueran diferentes hoy si no hubiéramos tomado la decisión de habernos cambiado los cambios traen cosas buenas también en la vida siempre y cuando uno va con la bendición de Dios verdad eso es muy muy importante venir con la bendición déjalo ahí mi amor ahorita me lo pongo venir bajo la bendición de Dios es la mejor cosa que podemos hacer en la vida pero salir de su voluntad es lo más peligroso yo escuché una frase de una mujer que dijo que ah porque se iba a ir a mudar en un lugar muy peligroso ella era misionera verdad que iba a ir a un lugar muy peligroso y le dijeron a ella porque precisamente vas a ese lugar donde es muy peligroso y ella dijo no lo más peligroso es no estar donde donde no es la voluntad de Dios eso si es peligroso estar en un lugar donde no es la voluntad de Dios pero aunque estés en un lugar donde es peligroso pero si estás bajo la bendición bajo la la gracia de Dios no hay peligro porque los ángeles nunca van a fallar la alarma puede fallar la seguridad puede fallar pero los ángeles no van a fallar así que ojo a eso mi gente bueno ahí está pues pueden ver atrás de mí no se van a marear ustedes no pueden ver mucho atrás de mí en este porque se van a marear les voy a voltear allá la cámara miren nada más las calles acá de mi barrio de mi barrio que hermoso se ve todo bello se mira Atlanta mi gente ya les dije no de aquí no me voy no me voy hola saludos desde Brooklyn New York Rosa que bonito y aquí no cae nieve mi gente aquí en Atlanta Georgia no cae nieve cuando avisan allá en el a ver a ver Karen dice yo nací en Perú pero mi familia descendiente de Japón dice a la bendición de Dios estamos salvos sanos en Japón caramba esto ya me llamó mi atención que hora es en Japón en este momento me encantaría saber soy muy curiosa y no es caro vivir en Atlanta bueno como todo mi gente hay casas caras si ustedes ven donde yo vivo yo vivo en una trailita yo no tengo una casa bueno si es de nosotros pues verdad pero es una trail pues si obviamente si quiero vivir en una casa con piscina y con más más cosas verdad obviamente es más caro pero hay de todo aquí hay de todos los niveles gente de la alta verdad gente de la media y nosotros los que estamos hasta abajo hay de todo mi gente lo más importante no son los lujos lo más importante es la alegría el gozo es un hogar es una familia a las 10 35 dice pero 35 AM o PM escríbame así bien specification for me por favor me gusta vivir aquí en Atlanta Georgia Hermosa oh Wendy Pérez estamos aquí entonces a mí me gusta Atlanta bendigo Atlanta bendigo la gente que está en Atlanta aquí yo bueno no sé yo creo depende del del barrio en nuestro barrio nadie nos roba en nuestro barrio hay una tranquilidad ustedes que anoche precisamente mi esposo dijo vamos a orar y dijo oremos por nuestra vecindad y le digo sí oramos todos por nuestros vecinos no sabemos qué problema que tendrán nuestros vecinos verdad pero oramos por ellos y eso es bueno pedir por la paz de nuestra ciudad de nuestro país de nuestro de nuestros vecinos verdad porque si hay paz ahí va a haber paz también con nosotros si en nuestra vecindad hay muchas cosas malas que están pasando también vamos a tener nosotros preocupación es importante eso mi gente ok yo tengo una hermana en Atlanta dice Concepción ok María García hola Vero hola hola saludos linda de Moreno saluditos bueno yo estoy viendo la de Japón que me diga a qué horas es allá si es PM o es AM si en Atlanta es muy bonito dice me encanta Atlanta mi gente ah les estaba contando que aquí no cae nieve o sea cuando anuncian que va a caer nieve todos celebramos todos bien felices y el año pasado no hace dos años nos quedamos vestidos y alborotados dijeron va a caer nieve y todos haciendo ponche y patola y toda la cosa y no cayó nieve cuidado Vero que vaya todo bien me alegro verte dice Eliana gracias mamita amén amén en Florida me encanta nunca hace frío bueno muy poquito pero no lo cambio pues me encanta hace poco fuimos a Florida este siento que es muy húmedo en Florida no sé eso es mi opinión en todos lados mire agua ustedes entonces no sé en Japón es PM o sea ah bueno ya es tarde en Japón en este momento gracias por sacarme de mi curiosidad PM noche 27 sábado ok va pues gracias gracias bueno ok me voy mi gente voy a tomar mi cafecito porque se me enfría cuídense mucho nos vemos me reporto al rato con el mariachi espérame la blusa que me está pasando nos reportamos al rato con el mariachi Rebequita si nos vamos a reportar con un buen mariachi si bye mi gente nos vemos hasta la próxima adiós